Es un honor y a la vez sigue siendo una responsabilidad y sobre todo el periodo que queda, que si bien de aquí al 10 de diciembre son sólo algo más de 7 meses, está de por medio todo el periodo electoral que por supuesto genera tensiones, genera situaciones distintas a lo que es el trámite normal de la vida legislativa, pero que bueno, como se planteó recién en las intervenciones que hubo, todos estamos comprometidos, más allá de las instancias electorales, sostener el funcionamiento de esta legislatura que ha logrado superar muchas cosas, hemos logrado superar momentos hasta en la pandemia, nunca paró de funcionar esta Cámara y hoy aún con diferencias políticas y tensiones seguimos sesionando regularmente, no como sucede por ejemplo en el Congreso de la Nación que está prácticamente paralizado. Bueno, nosotros queremos marcar la diferencia en eso, trabajar en ese sentido y bueno, es uno de los compromisos que asumí recién y que todos compartimos. Todos los que estamos acá es porque nos precede una elección donde se expresan muy diferentes posiciones y donde la gente nos confía una tarea que para estar a la altura de las circunstancias y llevarla adelante adecuadamente hay que hacerlo entendiéndose en las diferencias, poniéndose de acuerdo, dialogando y con la colaboración de absolutamente todos los bloques. Siempre ha sido difícil el diálogo con el gobierno provincial por distintas razones, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, reconozco que también el gobierno en muchas instancias se ha acercado y hemos logrado por lo menos ponernos de acuerdo y estamos absolutamente convencidos que todo lo que el gobierno requirió y solicitó y que fueron necesidades en la medida que se buscó el consenso y el acuerdo con los distintos bloques, se han logrado entendimiento y se han aprobado todas las leyes que el gobierno nos ha pedido y que nosotros hemos considerado que eran necesarias. Así que el diálogo ha ido de menor a mayor, ojalá en el tiempo que nos quedan, los 7 meses que nos quedan, mejore aún más.